Minecraft Extremo ha comenzado y junto con la serie han llegado dudas que queremos resolver como por ejemplo los mods que hay instalados, la versión en la que están jugando o los shaders que utilizan y bien amigos Yoshis, como bien habréis podido ver en el título, en el vídeo de hoy os voy a enseñar los shaders que se usan en Minecraft Extremo serie de Auronplay y un mini tutorial de cómo instalarlo de forma fácil, sencilla, rápida y gratis. Vaya, os estoy dando todo el starter pack de shaders en Minecraft así que me gustaría mucho que lo agradecierais dejando vuestro like, vuestro comentario y vuestra suscripción con la campanita activada. ¿Tenéis ganas de seguir viendo Minecraft Extremo? Yo sé que sí, yo también el chocas va a morir, todo el mundo lo sabe, yo lo sé, tú lo sabes y venga, no me entretengo más, vamos para allá. Bien, pues los shaders que se usan en Minecraft Extremo son los complementary shaders y sí, son los mismos que se usaban en Tortilla Land 2, pero es que son unos shaders bestiales, o sea, fijaos qué bonito se ve el cielo con las nubes, ese tono nuboso, ese cielo despejado azul con el sol, bueno, esto no lo tienen todos los shaders. Luego, el movimiento de las hojas de los árboles y de las plantitas es único, o sea, es completamente alucinante, es como un movimiento tranquilo, fijaos, no se altera mucho, aquí las plantitas tranquilas, claro que dentro de los complementary shaders vamos a encontrar varias gamas, hay veces que, bueno, pues son complementary shaders de gamas más bajas, otros de gamas más altas, pero en fin, yo os voy a dejar el link en la descripción para que podáis descargar la versión que queráis, ¿vale? Si tenéis un ordenador de gamas más bajas, pues oye, descarga complementary shaders para gamas bajas, no lo vayáis a descargar para gamas altas. Fijaos, la hierba, la sombra, tío, es que es espectacular, o el sol, cómo atraviesa las hojitas de los árboles, oh, se ve espectacularmente bien, incluso la sombra del jugador, fijaos que la simula a la perfección, mi sombra, es que es épico jugar con shaders, ah no, cambia mucho, y ojo, estos no son los shaders más fuertes que hay, o sea, los que tienen en Minecraft Extremo son aún mejores, pero bueno, en el link los vais a encontrar, fijaos, el agua sí que es increíble, tío, o sea, el agua es una gozada, yo creo que es lo mejor de los shaders, fijaos qué bonito se ve el agua, bueno, 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 y cuando te sumerges, las sombras por aquí, incluso mi misma sombra, cómo se ve que estoy haciendo movimientos y tal, lo veis ahí reflejado, cómo los rayos del sol entran a través del agua, es que, es que es una gozada, tío, es una gozada, aquí podemos ver cómo brillan los minerales, ¿no?, que tienen un brillo un poquito más luminoso que el de Minecraft Vanilla, vemos los peces y tal, está épiquísimo, o sea, sin palabras, fijaos la arena, cómo se ve todo, macho, es que es una auténtica gozada, no me cansaré de decirlo, ¿eh?, la arena, cómo la vemos más resplandeciente también, ¿vale?, cuidado que el sol quema cuando da la arena, bueno, en fin, se ven súper guay los complementary shaders, y yo creo que para jugar cualquier serie de Minecraft, ya sea, bueno, un survival, un Minecraft extremo, o lo que queráis, siempre vienen bien, siempre vienen súper súper bien, y ahora chicos, vamos a pasar a ver lo que es el tutorial, porque estoy seguro de que ya os tenéis más que visto los shaders, y lo que queréis es saber cómo los vais a poder descargar, dónde e instalarlos, así que vuestro amigo Yoshi se va a encargar de esa ardua tarea. Bueno chicos, pues este es el link de los complementary shaders que os voy a dejar en la descripción, no os preocupéis, ¿vale?, no tiene virus, es de la página de Curve Forge, página donde yo descargo todos los mods, todos los shader pack y tal, así que bueno, voy a hacer una pequeña guía, aquí vais a poder ver la versión, ¿vale?, de cada shader, o sea, todos son los complementary shaders en distintas versiones, pero esta es la versión de Minecraft, fijaos, tenemos la 1.19.2, la 1.18.2, la 1.17, en fin, ya cada uno que se lo descargue para la versión que vaya a usar, evidentemente, yo como lo voy a usar para la 1.19.2, pues le doy a Download, aquí, plimba. Vale chicos, ya tenemos descargado lo que son los complementary shaders, pero tengo una noticia que daros, los complementary shaders no van a funcionar así como así, necesitamos instalar también el mod del Optifine y por desgracia a YouTube no le gusta que deje el link de Optifine en la descripción, así que lo vais a tener que descargar por vuestra cuenta, vaya, es muy sencillo, simplemente vais a Google, escribís Optifine, ¿vale?, y para la misma versión que hayáis descargado complementary shaders y para la versión que queréis jugar Minecraft, ¿vale?, nos vamos a descargas, obtenemos también el Optifine, ¿vale?, lo vamos a arrastrar a la descripción para que sea más sencillito, ¿vale?, y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, se me han abierto aquí varias páginas, no importa, voy a arrastrarlo otra vez, es que está fallando un poco ratón, pero bueno, lo voy a hacer desde aquí, tenéis que cliclear dos veces en Optifine, ¿vale?, en el archivo de Optifine hace pipi, doble clic y os saldrá la palabra install, así que le dais a install y ya tendréis instalado Optifine, respecto a los shaders, ¿vale?, que es la parte, bueno, más importante, por así decirlo, tenéis que presionar, todo el mundo atento, ¿eh?, el botón Windows más R, lo repito, para los que no se hayan enterado, Windows más R, y os saldrá esta pestaña emergente de aquí, donde vais a tener que escribir %appdata%, le dais a aceptar, entráis en la carpeta .minecraft y vais a buscar la carpeta shaderpack, que la tengo aquí, fijaos, y en la carpeta de shaderpack, pues vamos a arrastrar los complementary shaders, yo en este caso ya los tengo arrastrados, porque, bueno, he iniciado el vídeo con ellos, así que ya tendríamos instalado lo que es complementary shaders, ahora vamos a ver cómo los vamos a poner dentro de Minecraft, ¿vale?, porque están instalados, pero por así decirlo, no están en uso aún, como veis tenemos que seleccionar la versión del Optifine que hemos instalado, que es la 1.19.2 y le damos a jugar. Bien, chicos, ya estamos dentro de Minecraft, lo que tenemos que hacer para poner los shaders en funcionamiento es irnos a opciones, en vídeo settings, y aquí vemos la pestaña de shaders, pues clickeamos sobre ella y veremos disponible todos los shaders que hayamos instalado, en este caso hemos instalado complementary shaders, pero si habéis puesto más, pues también podréis elegir entre ellos o si los queréis quitar, le tendréis que dar a off, ¿vale?, y eso sería prácticamente todo. Así que nada chicos, si os ha gustado y sobre todo os ha servido el tutorial, no olvidéis dejarme vuestro like, vuestra suscripción y muy importante tener activado la campanita del canal para que os avise de diferentes vídeos que vaya subiendo. También quiero recordaros que ayer por la noche subí los mods que había visto en la serie de Minecraft extremo, porque sí, aunque no sea una serie que esté dedicada a los mods, tiene algunos, así que os voy a dejar también la etiqueta en la descripción, aquí, en la descripción iba a decir, en pantalla, por si queréis ir a verlo. Así que lo dicho, muchas gracias por compartir vuestro tiempo con ustedes, un placer, que la vida os trate bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!